El museo El Fósil en Villa de Leyva, Boyacá, fue construido alrededor del Cronosaurus boyacensis Este es un dinosaurio, el fósil de un dinosaurio encontrado en los años 70 por un campesino de la región el cual tratando de excavar para arar sus tierras para sembrar encontró unos extraños hallazgos Esto fue posible dado que esta región en Colombia hace millones de años estaba rodeada por agua como lo vemos en la mapa por eso aquí se han encontrado en la región varios fósiles de diferentes animales e inclusive de diferentes especies Estamos en algo llamado la Casa de Barro, madre de que se trata seguimos con un recorrido de químido histórico tratando de encontrar tecnologías y no lo encontramos muy bien estamos aquí de recorrido histórico en Villa de Leyva Casa Tarracota es una obra arquitectónica creada por el arquitecto Octavio Mendoza esta es una casa que necesitó más de 400 toneladas de barro y 13 años para su construcción básicamente lo que hizo el arquitecto fue moldear la casa como si fuera una cerámica y luego la coció en hornos artesanales con ladrillo de esta forma es que se considera la porcelana o la cerámica más grande del mundo y tiene una extensión de 500 metros cuadrados y una altura aproximada de 5 pisos también podemos encontrar como las camas, las repisas, incluso hasta las jaboneras de los baños son parte de la estructura de la casa de esta forma también encontramos como hay esculturas que hacen parte de la casa misma cuando salimos a la terraza nos podemos encontrar con algo bastante particular que es un calentador solar este calentador solar lo que hace es que por medio de un sistema de tubos donde hay un tubo negro que es el que calienta el agua y un tubo gris que es el que recibe el agua ya caliente y lo lleva a un almacenador esto funciona básicamente por termodinámica ¿cómo te pareció la casa de barro? bien bien, ¿qué fue lo que más te gustó? el comedor la terraza esta fue la casa de barro y ya ahí la iba este es el roboto y ya ahí 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 Gracias.